Sabemos que tu presencia irá siempre delante de nosotros Estamos llenos de ti Y quiero habitar en tu intimidad Señor Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No, no Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Sin tu presencia no somos nada Señor Sin tu presencia no somos nada Padre Que no inunda nuestras vidas Y quiero habitar en tu intimidad Señor Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar No quiero llegar No voy a 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 llegar Yo noỏ